Queridos amigos y amigas, ustedes saben que nuestra Arquidiócesis tiene unas líneas pastorales y la principal es el llamado a la misión, es el llevar el anuncio de Cristo a todos, a todos allí donde están, sin excepciones, sin excluir a nadie. Bien, ¿y cómo hacemos ahora en la cuarentena? En realidad ser misioneros es algo irrenunciable, es parte inseparable de la vida cristiana, del ser cristiano. Por lo tanto, de ninguna manera podemos pensar en un impas, como si hubiera que esperar el final de la cuarentena para retomar la misión permanente. De ninguna manera, no nos podemos sacar eso de encima. Por lo tanto, tenemos que buscar la forma de vivir como misioneros en este contexto. Fíjense, hay mucha gente que estos días está buscando a los curas y si vos les preguntás para qué los buscan, muchos sinceramente lo único que buscan es que alguien los escuche, es contar lo que les pasa. Hay mucha gente un poco sola, que incluso se siente abandonada en este tiempo y necesita tener a alguien con quien conversar. Por eso muchos de ellos se acercan a las parroquias. Pero no hace falta un cura necesariamente para poder escucharlos y conversar. O sea, cualquiera de ustedes, todos, podemos cumplir con esa misión. Y de esa manera podemos llevar el gran anuncio a los demás. Ustedes podrán preguntarse, ¿qué les digo? Escucharlos ya es como una preparación, porque esas personas que se sienten escuchadas por vos en este tiempo de soledad, de alguna manera al escucharlos vos, al prestarles atención, estás creando un camino, estás abriendo el paso para ese anuncio. Pero el anuncio tiene que llegar en algún momento. Por ejemplo, si esa persona está sintiendo soledad, lo ideal es anunciarles allí al Dios que ama, al Padre que ama, que acoge, que abraza, que no abandona nunca. No te dejaré ni te abandonaré, dice el Señor en la Biblia. Si esa persona se siente insegura, si siente miedo, si de golpe más allá del coronavirus está experimentando una angustia como si estuviera en peligro, a esa persona tenés que decirle que se abrace a Cristo, que Cristo en la cruz ha dado su sangre para fortalecerla, salvarla, que se aferre a Cristo y en Él va a encontrar la seguridad que busca. Si esa persona siente que su vida no tiene intensidad porque la cuarentena le ha quitado muchas distracciones, entonces ahora la vida no tiene gusto. Tenés que anunciarles a Cristo vivo y resucitado, lleno de poder y de gloria, lleno de vida, de vitalidad, para que busque en Él esa fuerza vital que no encuentra ya en las distracciones. Entonces, como ves, de acuerdo a lo que la persona está viviendo, hay una parte del gran anuncio cristiano que puede tocar ese corazón. Y eso lo podés hacer, por ejemplo, por teléfono. Si vos suponés que hay una persona que se está sintiendo sola o abandonada, llamá a esa persona, preguntarle cómo estás, qué estás sintiendo, cómo estás llevando la cosa, qué te preocupa, ¿no? Y con esas preguntas abrí el camino. O a veces a través de mensajitos, Whatsapp, por Internet, la palabra justa que toque el corazón. Pedir el Espíritu Santo que te lo uní. O si salís de compras a comprar las cosas esenciales, a la verdulería, a la carnicería, seguro que podés encontrar a alguien y decirle cómo estás, cómo la estás llevando, manteniendo las distancias para que no se asuste. Pero esos gestos abren el camino al Evangelio. No dejes de ser misionero o misionera. Le pido al Señor que te bendiga para que experimentes en esta cuarentena el gozo de la misión. Que se derrame la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.